Y les hablamos ahora de un partido mixtoso de fútbol que se jugó en Dortmund y en el que se enfrentaron Argentina y Alemania. Alemania se adelantó en la primera mitad gracias a los tantos de Serge Gnarby y Kai Havertz, pero Argentina, que jugó sin su estrella Leo Messi, consiguió empatar a dos. Juliette González nos amplía la información. Un partido clásico pero también de experimento y prueba aquí en el Signal Iduna Park, que Escalón y con quien hablamos en exclusiva, dijo que él se quedaba muy satisfecho con lo que dio en el segundo tiempo, pero el primer tiempo definitivamente era para Lof. Lo que vimos de la selección alemana, muchos jugadores que tuvieron agallas y se mostraron muy bien, tuvieron una muy buena presentación, a pesar de ser jóvenes, permanecieron tranquilos y se metieron en el sistema táctico de Lof. Y por supuesto también vimos a Kimmich, que tiene experiencia, que tiene también una gran capacidad para manejar al equipo desde la parte mental y desde la parte física, hablando de la cancha. Por su parte, Argentina, vimos que también pudo explotar uno de los jugadores que tiene proyección en la selección argentina. Estamos hablando del jugador Lucas Salario, que juega precisamente en el Bayern Leverkusen, en la Bundesliga y que hoy se vio muy bien, sabiendo de las cualidades físicas y de lo que se tiene que enfrentar cada fin de semana en la Bundesliga. Un partido amistoso, pero que dio buenas sensaciones para ambos entrenadores.